Déjenme decirles que creo que este juego es más brutal que Doom Bienvenidos una vez más, soy Shul Y déjenme decirles que este juego es realmente más cruento que Doom Obviamente no tiene la misma violencia que Doom Pero el tema es que jugamos con una niña y un niño Y miren esto, por ejemplo Lo que me está pasando ahora Es terrible este juego Cuando lo vi por primera vez, este juego que se llama Es un juego que es básicamente de una plaga Se llama A Plague's Tale Innocent Es un juego lineal Y la verdad es que es un juego de sigilo Y es un juego de supervivencia Capaz en algún sentido Pero está muy basado en historia Y lo que tiene de terrible es que empezamos con una niña Que no es para nada una Slayer No es ni siquiera Lara Croft No es nada que ver con uno de los personajes Que tanto nos gustan de otras franquicias Y que tratamos en el canal Por eso esto es una excepción Y no solamente se trata de ese personaje Sino que también va con el hermanito a todos lados Porque lo tiene que cuidar Después de cosas trágicas que le pasaron a la familia Pero terriblemente trágicas Y acá en este lugar Estamos en un campo de batalla Con un montón de muertos Un montón de ratas asesinas Que están invadiendo una plaga Y que se comen gente Y nos busca la Inquisición Para matarnos Por lo tanto El juego es extremadamente brutal No solamente al niño Y a la niña Se lo comen las ratas Sino que además Nos agarran tipos grandes Y le meten un golpe de Un golpe con el mango de la espada Y después Le cortan la cabeza O literalmente Literalmente Le tiran una lanza Y ves como la niña queda clavada con la lanza Es un juego Que la verdad Es extremadamente cruento Y quería compartirlo con ustedes Porque La gracia de este juego No solamente es genial Les voy a decir algo Este juego es genial Se sale de lo que es De lo que es Doom Por supuesto no es Doom No es Gears of War Quizás no podríamos comparar con Dead Space A términos de lo que es Ambientación Pero Dead Space Es un shooter Este juego es más bien Un juego de sigilo O un juego de historia Que la historia está tan bien llevada Que la resolución de Puzzles No se siente como Puzzles Particularmente Y lo que viene a ser El combate Se siente bastante bien De hecho tiene bastante combate Y terminamos matando bastante gente Mientras el personaje Evoluciona cada vez más Es una mujer que tira con una onda Y los soldados Queman gente Golpean a las personas Las matan Las hacen Pero Sufrir muchísimo Torturas impensables Y estos dos personajes Están en ese mundo Y el chico No entiende nada Porque nunca salió Lo cual Es terrible Porque acá La chica lo manda a buscar algo Por ejemplo Y tienen que pasar por las ratas Y El juego no solamente es increíble Por la fluidez que tiene Porque la verdad Yo dije Jugar con una chica No es divertido En sí Si es una chica adolescente Sin capacidad de combate Y no tiene una super shotgun Y encima de eso Va cuidando de su hermanito Agarrándolo de la mano ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cómo va a ser algo Entretenido y dinámico? Bueno Lo lograron Es extremadamente genial Y miren acá Por ejemplo Las ratas Le temen a la luz ¿Y qué hacemos Entonces? Destruir Destruir la luz ¿Y qué pasa cuando Destruimos la luz? Se comen Al tipo Las ratas Es buenísimo Es excelente El contraste Que tiene este juego Muchachos Es excelente Se lo cuento con entusiasmo Porque La verdad Es un excelente juego Que le recomiendo A todos ustedes Mientras lo estoy jugando Porque esto es un video De gameplay Pero Acá Acá el tema Es el siguiente Es Es esa Dicotomía Es ese Es ese tema De estar jugando Con un personaje Que la verdad Nunca mató en su vida Y cuando mata Al primer Al primer soldado Dice Oh por dios Y de repente Se encuentra en una situación Terriblemente tétrica Y el hermanito Que no entiende Y la chica No le sabe decir A el hermanito Como murió tal O cual persona O que es una guerra O que es lo que pasa Y de repente Tener que matar gente Y a veces Tener que sacrificar Por ejemplo Un Ahí vamos Ahí está Tenemos que Sacrificar un cerdo Para que se los coman las ratas Y nosotros Poder pasar por el otro costado Te hace tomar decisiones Terriblemente cruentas Terriblemente Complicadas Digamos Y esa es la gracia Del juego Se siente Tan realista Y hay tanto contraste Por estar usando un personaje Que digamos Es tan Familia Ingas Si algunos se acuerdan Familia Ingas Porque hay muchos Que son jóvenes Pero son personajes Tan característicos Digamos De lo que es Una familia perfecta Adinerada Que de repente salen Y tienen que enfrentarse Al mundo Que la verdad Cuando lo probé Y no me lo esperaba Me fascinó Y me fascinó Como van evolucionando A los personajes Es Es terrible Es genial Es genial Acá no puedo fabricar nada Pensé que si Pero no Y encima El juego te tiene En puntas de pie Todo el tiempo Porque la verdad Encendar las llamas O la aparición De las ratas Es terrible O la aparición De los guardias Es terrible Y te pone En una situación Realmente en la cual Podés sentir Esa presión Estos son juegos Que a mi me encantan Por la ambientación Que tienen La ambientación Está muy bien lograda Quizás Una especialidad De la ambientación En gráfica Y es excelente Es excelente Los gráficos Me encantan De este juego Pero El tema Es la atmósfera Miren lo que es La atmósfera esta De repente Tener al chico Chiquito Que a veces Se va corriendo Para un lado A veces Se va para el otro Podemos decirle Que se quede Que vaya Acá por ejemplo Viene a buscarnos Obviamente No podemos dejar No podemos dejar Que nos agarre Y hacemos Que las ratas Se lo coman Es terrible Porque encima Las primeras veces El chico grita Como diciendo No quisiste Mataste a alguien Es terrible Porque son como Como Niños Que terminan Matando soldados Que terminan Lidiando Con una infección De ratas Terrible Y encima El juego Tiene cosas Místicas Digamos que Después Más cercano Al final Del juego Se vuelven Super locas Y es genial Porque es un juego Que tiene Una fantasía Increíble Un lore Increíble Un historial Increíble La verdad De hecho Ahora están sacando El 2 De este juego Que es A Playstation Requiem Y la verdad No puedo esperar A jugarlo No puedo esperar A ver Que más sacan De ese juego Porque la verdad Es impresionante Y si bien Esto es un Gameplay grabado Porque lo estoy subiendo Como video Pueden hablar conmigo En el chat De hecho Seguramente Estoy hablando En el chat Ahora mismo Y contestando Todas las preguntas Que tienen Que seguramente Me van a hacer Varias preguntas Sobre Este Cómo se llama el juego O qué juego es O si vale a pena O posiblemente Conociéndolos Me estén preguntando Alguna cosa de Doom Como si voy a hacer Tal o tal juego de Doom Como siempre me preguntan Pero la verdad No es el video Que tenía pensado hacer hoy Pero el video Que tenía para hoy La verdad Se complicó Porque me falta un poco De footage Para hacerlo Así que lo estoy dejando Para mañana Que voy a sacar un video Digamos relacionado A Doom Pero la verdad Es que estuve jugando Este juego Que ya lo había jugado Lo estuve rejugando Y la verdad Y la verdad Me parece Tan increíble Y tan impresionante El juego Que es sorprendente Acá Por ejemplo Le digo a mi hermanito Que espere ¿No? Le dije a mi hermanito Que espere Pero si me alejo Demasiado El chico se empieza A poner medio loco Y como se pone medio loco Empieza a gritar Y hacer ruido Y nos agarran Los guardias Y nos matan De forma horrenda Acá vine a buscar La antorcha Digamos Para tratar De seguir adelante Pero tengo que seguir Al tipo Mientras tiene la antorcha Es buenísimo Este personaje femenino Es genial Muchachos Cuando Cuando veo un personaje femenino Tan bien armado Como este La verdad Me encanta La verdad Me encanta Porque Es una chica Y Hace cosas de chica En el sentido de que No va a pelear Contra los soldados Siendo una niña adolescente Hay un soldado Que mide Dos o tres veces Más que ella No va a pelear Contra el soldado En combate Cuerpo a cuerpo Y a ganarle Ni siquiera pelea Con dagas Mientras lo esquiva O lo evade No, no, no La chica tiene una onda Y tira de lejos Desde sigilo Y los mata Los hace miércoles Estamos usando La astucia Estamos usando La inteligencia De la chica Estamos usando Un montón de características Que podría tener Una chica campesina Hija de una familia rica Que iba a cazar Miren acá Por ejemplo Para resolver este puzzle Serás ingenia Digamos Con determinados Elementos alquímicos Que permiten prender Cosas Y acá por ejemplo Para alejar a las ratas ¿Qué hago? Tiro los cadáveres Una vez que tiro Dos cadáveres Las ratas Como pueden ver Van a buscar Los cadáveres Este personaje mujer Me encanta Pero Pero me encanta Este personaje mujer Porque me parece Que está tan bien hecho Está tan bien hecho Es tan realista Y esas características Que digamos Puede tener un personaje Mujer Siendo una chica adolescente De una familia rica Y esa valentía Que muestra Es lo que realmente Me sorprende Me sorprende Que no quieran No quieran demostrar Nada más De hecho No podría pensar En que este personaje Fuese un hombre Me gusta mucho más Que fuera una chica Me parece Me parece excelente Me parece excelente Y a veces tenemos que tomar Cada decisión Miren por ejemplo Estamos empujando a las ratas Pero allá hay un soldado Que nos pide Que no avancemos Porque si avanzamos Hasta la salida Lo vamos a matar Al soldado Porque las ratas Lo van a agarrar Entonces podemos decidir Matamos al soldado O salvamos al soldado Y yo estaba pensando Digo Capaz este soldado Me ayuda después Capaz me ayuda después En algo Entonces dije Bueno Vamos a tratar de salvar Al soldado Seguramente tiene que haber Una forma Y efectivamente Hay una forma Dejamos la torcha apoyada Y utilizamos una de nuestras Piedras ignífugas Para prender la luz Al lado del tipo Lo cual va a hacer Que las ratas No se acerquen Por más que nosotros Nos acerquemos Si yo me llevo a acercar Se lo come en vivo Al tipo Yo sé que les encantaría Verlo Porque ustedes son Los maniáticos Asesinos Pero en este momento Estoy encarnando Una chica buena Ven No quiero No quiero No quiero más acá Les digo La dinámica Les digo La dinámica Está espectacular La dinámica De las ratas Cómo se mueven Es buenísima Y genial Pero todo este ambiente Es recontra tétrico Recontra tétrico E inquietante Espeluznante Da una sensación Da una sensación De ansiedad No es una sensación De terror Ni miedo Es una sensación De ansiedad Muy buena De hecho Quizás lo más parecido Sea una especie De Dead Space En el sentido De este Que estamos luchando En contra Ligados de enemigos Que realmente Nos superan En número Y tenemos que tomar Acciones estratégicas Obviamente no tiene Nada que ver Con Dead Space Por supuesto que no Pero Hay algo que Me gustaría establecer Un paralelismo Que es A esa Clark Es un ingeniero Y de repente Se ve En la necesidad De convertirse En un soldado Para destruir A los necromorfos Utilizando armas O utilizando herramientas De ingeniero Y creo que eso También está acá presente Porque acá Lo que vemos Es básicamente Como una Niña Que no tiene Nada que ver Con este ambiente De pronto Se va volviendo Una guerrera Es casi como Una especie De historia De los inicios De Tomb Raider Los inicios De Lara Croft Entonces En este personaje Claramente Lo puedo ver Convirtiéndose En una Sarah Connor En el futuro Capaz En el próximo Juego que salga En la segunda parte Que ya Están haciendo Que va a salir Para el 2022 El personaje Sea súper aguerrido Como Ripley O pueda ser Súper aguerrido Como justamente Sarah Connor Va a ser un personaje Digamos que realmente Haya pasado Por un montón Y realmente Haya llegado a ser Un personaje Que va a ser aguerrido Porque a medida Que vamos avanzando En el juego Se siente Cada vez Cada vez Más Más digamos Esa Necesidad Que tiene De masacrar Todo lo que tiene Enfrente Porque se está Pudriendo Y tienes que cuidar Al chico Que el chico Tiene algunas Capacidades especiales La verdad Pero miren Como se mueve De fluido Es impresionante O sea Si yo les digo Es un juego Donde juegas Con una chica Adolescente Que no tiene Poderes Y encima Va de la mano Con un nene A ustedes ¿A ustedes ¿A ustedes les parece Que es un juego Interesante? Parece que no Pero cuando ven Estas cosas De hecho El juego Empieza Y cuando empieza Vamos a cazar Y básicamente Las ratas Se comen A nuestro perro De forma Horrible Y cruenta Enfrente Nuestro Lo primero Que pasa Y yo cuando Vi eso Dije Ok Que demonios Es esto Que estamos viendo Porque Era terrible La escena Y sin ir más lejos Nos forzamos A enviar A nuestro hermanito Capaz A un lugar Lleno de ratas Pensando que No le va a pasar nada Básicamente Argándole el camino Este Y nos mandamos A pelear En contra Digamos De algo O ante una Posible Ante un posible Problema Y nos abre Una puerta Del otro lado O viene Y nos trae En este caso Una rama Para pasar Para el otro lado Digamos La verdad Es que Le mandamos Digamos Señales A los personajes Le decimos Quedate acá Anda buscar esto O esperá acá Mientras yo paso Y activo algo Del otro lado Y distraigo los guardas Mientras después Te llamo La fluidez Que tiene Es impresionante No había visto Un juego De estas características Que se jugase Tan bien Y se sintiera Tan bien De hecho Véanlo Ustedes mismos La ambientación En sí De por sí Están viendo Los puzzles Del juego Está muy bien Hecha Está muy bien Hecha Es un juego Que realmente Es lineal Es entretenido Uno se entretiene Muchísimo Juegos de este juego Porque no sabe Qué es lo que va a pasar A continuación Es terrible No saber Qué va a pasar A continuación Puede ser Desde una carrera Hasta de repente La aparición De un enemigo Nuevo O la resolución De un problema Totalmente diferente La verdad Que me encanta Les digo Este juego Cuando salió Fue uno de mis juegos Preferidos Uno de mis juegos Preferidos De los últimos años La verdad Les recomiendo A cualquiera De ustedes A cualquiera De ustedes Que lo pruebe Porque creo que Si a mí Que soy Un slayer Y me gustan las cosas Tipo el slayer Me gusta este juego Creo que a ustedes También les puede gustar Por supuesto Tienen que poder correr El juego La verdad Tiene requisitos Si pueden correr Doom Eternal Claramente pueden correr Este juego Pero La verdad Es que Creo que Vale la pena Darles Dar una oportunidad A este juego Porque es un juego Que mucha gente Pasó por alto Totalmente por alto Mirá lo que son Las escenas cinemáticas In game Y No es extraño Que la gente Lo haya pasado por alto De hecho Probablemente Muchos de ustedes Lo hayan visto Este juego O digan Ah me suena el juego Y Los que se atreveran A probar Lo van a decir Si la verdad Que es genial El juego Y los que no lo probaron Lo van a decir La verdad Es que No me llamó la atención Pero ahora Viendo esto Que les muestro Capaz Si les llama la atención Y estas no son Las escenas Más terribles De hecho Hay un montón De cosas que pasan Que son terribles Y nos aceleran Acá por ejemplo Acabo de soltar Estar esto Y si no lo sigo Me comen las ratas O se lo comen A mi hermanito Y la verdad Es como que Los personajes Están tan bien hechos Que a uno le genera La sensación De decir No miércoles No quiero que se coman A mi hermanito Tengo que proteger A mi hermanito A toda costa No es solamente Uno Sino que también Tienes que proteger Al hermanito Y no es un personaje Todo eterno y poderoso Que no te importa Si te matan Sino que realmente Decís No pobre Cada vez que le pegan A la chica Les puedo asegurar Que me duele a mi Digo no Como le van a pegar así O sea Como los tipos Van a animar Esto Las animaciones De muerte Son tan terribles Que uno dice Como 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 puede ser Que no les hayan Dicho nada Porque Es terrible Más sobre todo Que capaz Así como Imagínense Un padre Que todavía Los padres juegan Juegos hoy por hoy Algunos padres De repente dicen Este es un juego Para mi chico Porque es de una niña Y un chico O para Un juego para mi hija Y de repente Les dan Y el juego es esto Sería Sería una locura De repente Enfrentarse un juego Que uno piensa Que va a ser Básicamente Con la historia A playstale Ok Es una historia De una plaga Ok Es una historia De una plaga Puede haber ratas Puede haber Soldados Todo lo que sea Y jugás con una chica Que va de la mano Con su hermanito No te esperás Que pasen Todo este tipo de cosas La verdad Es que no te lo esperás Y bueno Es épico Tan simple como eso Es recontra épico A veces cuesta Resolver algunos De los puzzles Pero la mayoría Son bastante Bastante simples De resolver Bastante lineal No es que el juego Es difícil A términos de A términos de resolución De puzzles A términos de avanzar Aunque tiene algunas escenas Que son complicadas Tiene algunas especies De peleas Contra bosses O tiene algunas Algunas escenas Que realmente son Complicadas A términos de sigilo Porque uno tiene que ir Un camino Y capaz Tiene que saber Cuando distraer A los hombres Cuando no distraer A los hombres Puede llegar A ser complicado O sea Tiene desafío El juego En ese sentido Tiene mucho desafío En esas partes Pero en la mayor parte Es casi una película El juego De por sí No es que tiene Un gran desafío Pero Lo mismo pasa con Dead Space Dead Space 1 No es un juego De por sí desafiante Jugado en una dificultad Normal Es la ambientación Y el estrés Que nos provoca Digamos Lo que genera Lo que genera en sí Esa dificultad Pero No sé si jugamos Dead Space Por la dificultad Creo que jugamos Dead Space Porque realmente Nos gusta la ambientación Nos gusta Diga usted El juego de terror Nos gusta Lo que nos hace sentir Y este juego Logra eso Díganme ustedes En el chat Si están en el chat O en los comentarios Díganme si realmente No les transmite No les transmite El entorno No les transmite El ambiente del juego Y la atmósfera del juego Esa sensación De ansiedad De tener que Estar escapando O moverse O De repente Resolver Resolver Pulso Cuando tenemos Hombres Armadulados Con lanzas Que están Preparados Para hacernos Miércoles O tenemos Infinidad de ratas Y enfrentar La pura Crueldad De este mundo Que les puedo asegurar Que es Terrible Pero bueno Muchachos Vamos a dejarlo Ahí De momento Como siempre Les digo Consideren suscribirse A ese contenido Amigos de sagrado Y compartir Que es muy Muy Importante Y de momento Nos veremos La próxima Muchísima